Mitsuru Haruguchi, una de las leyendas de los autos GDN reconocido por manejar el misterioso Mazda RX-7 GTX, el auto que supuestamente estaba abandonado. De estatura media y con una personalidad muy característica, Mitsuru Haruguchi pasó a la historia gracias a ser conocido por su increíble manejo de su Mazda RX-7 en las competencias. Conocido por su participación en los deportes de motor, particularmente en el derrape, se le ha visto a la deriva con su RX-7 FC en eventos como el Gran Premio D1. Con un Fall Body Kit vía N-Sports, un motor rotativo de casi 300 caballos de fuerza, rines cromados y un alerón muy prominente, el Mazda RX-7 rápidamente se haría conocido entre los fanáticos GDN después de una y otra y otra victoria. Se dice que Haruguchi era un adolescente cuando comenzó en las carreras, faltaba a la escuela para ir a las montañas a competir, con el tiempo se haría de renombre y le permitiría poder dedicarse al mundo automotriz. Con una activa participación en la deriva y el tuning de autos, fundó la compañía 300 & 26 Power, dedicada a producir...